La hermosa por Guadalajara, a China, a China, por la segunda posición de cineco. Vamos a recibir el soporte vuelo para las finales de marzo. Muchísimas gracias a este instituto de las finales de la ciudad de Madrid. ¡Aquí se llega la guadalajara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!